... Bienvenidos al programa Prisma. Recientemente un nuevo satélite europeo ha sido enviado al espacio. Integral es un hombre y tiene como misión ver las zonas más lejanas del universo. 33 millones de euros ha aportado España a la construcción de este ingenio espacial que ha sido calificado como el más moderno y sofisticado que existe ahora mismo en el espacio. Hoy está en Prisma Vicente Gómez, director general del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial y representante español en la Agencia Espacial Europea. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué es Integral, Vicente? Integral es un satélite científico, es el último que ha lanzado la Agencia Europea del Espacio y es quizá de los más avanzados que nunca se hayan lanzado. Y tiene por misión observar las emisiones en rayo gamma de aquellos cuerpos celestes que están muy lejanos a la Tierra. Va a permitir estudiar la formación de los planetas, el origen de la vida y va a permitir estudiar estas cosas basándose en las radiaciones que liberan los cuerpos celestes y cuerpos en este caso que son los mayores liberadores de energía, como son las supernovas en explosión o cuerpos de reciente creación que son radioactivos. 33 millones de euros hemos dicho que ha aportado España en total a este proyecto. Eso es mucho, es poco. ¿Cuánto supone esto para una investigación espacial? Es muy poco. Es muy poco. Es muy poco. Los proyectos, voy a tratar de explicar porque digo que es muy poco, es una cantidad grande. España participa en los programas científicos de la Agencia Europea del Espacio de acuerdo al peso de su economía en el total de la economía de los países que forman la Agencia Europea del Espacio con lo cual para España no es poco ni mucho, es simplemente lo que tiene que aportar pero 33 millones de euros comparados con el coste de una misión espacial de cualquier naturaleza sea científica o sea de telecomunicaciones o de observación de la Tierra, es muy poco dinero. Sin embargo parece que algo que cuesta tanto dinero dure tan poco tiempo, ¿no? Bien. Porque tiene una vida muy corta. Sí, concretamente el satélite integral, la vida nominal es de dos años. Normalmente los técnicos cuando calculan estas misiones siempre tratan de curarse en salud y generalmente se sobredimensiona la misión. Hay un ejemplo que yo siempre pongo de un satélite científico que además fue controlado desde España desde una estación que está aquí en España cercana a Madrid que es la de Idafranca del Castillo que también pertenece a la Agencia Europea del Espacio y este fue un satélite que se concilió pues para durar pues tres o cuatro años y yo creo que duró casi quince con lo cual estuvo mandando datos de forma ininterrumpida durante quince años con lo cual aunque este satélite integral está diseñado para que dure al menos dos años lo más normal es que dure cinco o seis. ¿Cuál ha sido el proyecto más caro hasta este momento en el espacio? Hablaba antes de la aportación de los países que ahora le voy a preguntar cómo aporta cada país que forma parte de la Agencia Europea del Espacio pero ¿cuál ha sido el proyecto ahora más caro? ¿O qué país ha puesto más dinero? No sé cuál es el proyecto más caro. Lo que sí sé es que ha habido proyectos mucho más caros que otros. Por ejemplo, estoy seguro y sin saber cuánto costó pues que el programa Apolo de Estados Unidos para poner al hombre en la luna pues fue un proyecto muy caro. También sé que un proyecto muy muy caro y sí sé lo que España pone ahí y Europa pues es el que está ahora en funcionamiento para poner en marcha la Estación Espacial Internacional que como sabes pues está siendo debida a la colaboración de varias potencias espaciales como Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón, Canadá. Por ejemplo, el satélite, por nombrar alguno de los que más conocidos es el JABO, aquel satélite óptico que luego hubo que reparar pues porque incluso hubo bromas acerca del mismo porque decían que es que no le funcionaban bien las gafas porque ya no veía nada, pobre. Pues también fue un proyecto de los más caros que ha habido en el tema. ¿Cómo participan los países que forman parte de la Agencia Espacial Europea en los proyectos espaciales, en la investigación? Cada uno aporta lo que puede según el Producto Interior Bruto depende del proyecto, presenta un proyecto y se lo lleva, digamos que el mejor. ¿Cómo se seleccionan los proyectos y los países que participan en ellos? La Agencia Europea del Espacio está formada por 15 países europeos. Y por Canadá, Canadá como estado asociado. Hay dos tipos de programas en la ESA, en la Agencia Europea del Espacio. Programas obligatorios, que entre ellos está el programa científico y en ellos los países participan de acuerdo con su Producto Interior Bruto. Por eso antes he dicho que en el programa integral España no participa ni con mucho ni con poco, sino con lo que debe participar. Sí, por lo que debe, ¿no? Porque es un programa científico y entonces hay que participar de acuerdo con el peso del país en el conjunto de la economía de los países que forman parte de la Agencia Europea del Espacio. En este caso, la aportación de España viene a ser de un 7%. Depende mucho de los años, porque el Producto Interior Bruto varía cada año, pero está alrededor del 7%. Luego están otro tipo de programas que son programas opcionales. Son programas en los que cada país participa de acuerdo con su interés, interés industrial.